Buenas tardes, un abrazo paternal a todos los televidentes. El día de hoy vamos a hablar de un tema que les interesa a todos. Vamos a hablar de sociedad patrimonial, de hecho, sociedad conyugal, su liquidación y a responder todas las preguntas que me han formulado los televidentes y los oyentes de Justicia para Todos. Para empezar quiero decirles, estimados televidentes, que es muy importante, antes de contraer nuxias, que la pareja de contrayentes hable de manera reposada sobre el tipo de sociedad de bienes que pretende o que quiere tener durante la vida conyugal. Regularmente la pareja se encuentra muy enamorada y en muchos casos no les interesa hablar de bienes, en la mayoría de los casos. Pero fíjense en que es muy importante de saber cómo van a llevar las obligaciones económicas en el matrimonio, qué bienes van a aportar a la nueva sociedad conyugal que se conforma por el hecho del matrimonio, qué bienes se van a excluir de la sociedad conyugal, qué se van a hacer con los frutos civiles que produzcan los bienes propios de cada uno de los cónyuges. Preguntas muy importantes que se tienen que resolver antes de contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque una vez contraído el matrimonio, si usted no estipuló cuál era el régimen de bienes que usted quería o pretendía que rigiera su vida matrimonial, ya dentro del matrimonio no puede construir un régimen diferente del régimen de gananciales. Antes del matrimonio, usted puede establecer mediante capitulaciones matrimoniales, usted puede establecer, estimado televidente, cómo va a ser el régimen de bienes dentro del matrimonio. Usted puede decir claramente qué bienes va a aportar al matrimonio, qué bienes va a excluir al matrimonio. ¿Qué bienes durante la vigencia del matrimonio no harán parte de la sociedad conyugal? ¿Cómo van a ser las inversiones y los gastos de cada uno de los miembros de la pareja? Esto es bien importante que ustedes lo sepan, que ustedes lo analicen. Esto en materia de matrimonios. Ahora, cuando las parejas se unen en unión marital de hecho, el famoso vínculo entre compañeros permanentes, esto es, como decían las abuelas, los que se unen a lo costal, es decir, sin ceremonia de ningún tipo, sin ceremonia civil, sin ceremonia religiosa, sin contrato civil de matrimonio, sin contrato religioso de matrimonio. Esas personas, si se unen para desarrollar un proyecto de vida en común, esas personas pueden conformar lo que se denomina una unión marital de hecho. Y es importantísimo que ustedes sepan que cuando se tiene un proyecto de vida en común y se vive en pareja, se constituye la unión marital de hecho. Para que se declare, es necesario alegar la convivencia por no menos de dos años. Después de dos años de convivencia, la pareja ya conformó una unión marital de hecho. Pero para que ustedes se asombre, ahora hay diferentes tipos de familia, dice el legislador colombiano, lo están diciendo los jueces colombianos, y que se deben aceptar. Y entonces encontramos parejas donde existe el poliamor. Y de hecho ya ha sido reconocido por los jueces a través de sentencias donde reconocen pensiones de sobrevivientes, oigan bien. Es decir, hombres que viven con varios hombres y hasta con mujeres ahí, viven en una mezcolanza ahí y desarrollan un proyecto de vida en común y lo pueden probar. Pueden probar cómo eran los aportes que cada uno hacía a ese tipo de relación, que se llama poliamor. Y pueden, mediante una decisión consensuada ante los centros de conciliación en derecho, declarar la existencia de ese tipo de uniones, en procura de proteger lo que ellos quieren, precisamente la vigencia en el tiempo de los derechos para uno o varios de los miembros de ese tipo de relación. Ya jueces en Antioquia y en otras regiones del país han declarado en ese sentido derechos en favor de compañeros y compañeras permanentes. Y aún han reconocido pensiones simultáneas de sobrevivencias prorrateando las mismas, es decir, dividiéndolas en porcentajes o en partes iguales para los demás miembros de la pareja poliamor. ¿Cuánto más en tratándose de parejas heterosexuales que desarrollan un proyecto de vida en común? A través de la ley y la jurisprudencia se desarrollaron esos derechos de esas parejas y se conforman lo que se llama la sociedad patrimonial de hecho entre compañeros permanentes. Ese tipo de sociedad tiene alcance también para las sociedades poliamóricas, es decir, que construyen una sociedad de familia entre varias personas. Entonces, en ese tipo de relaciones también se pueden hacer acuerdos para regir el régimen de bienes que se conformará entre ese tipo de familias, también entre las parejas heterosexuales que contraen matrimonio o que no lo contraen, antes de unir la relación, de desarrollar la relación, pueden llegar acuerdos para definir un régimen de bienes específico. La manera como cada uno va a contribuir a los gastos de la familia que se conforma. Esto es justicia para todos con Jill Martafur y sus abogados asociados. En pantalla hay unos teléfonos que les van a ser de gran utilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se termina el matrimonio por cualquiera de las causales existentes en la ley, es decir, porque se decretó la nulidad del matrimonio católico o religioso, porque se decretó o declaró la nulidad civil del matrimonio, porque se declaró o decretó la cesación de los efectos civiles del matrimonio, porque se murió uno de los cónyuges, porque se separaron de bienes y disolvieron previamente la sociedad conyugal, porque pidieron la declaración de existencia de la unión marital de hecho y posterior a ello o simultáneamente la liquidación de la sociedad patrimonial de hecho, o porque se solicitó la declaración de existencia de una sociedad pluriamorosa del nuevo modelo que se está implantando en las nuevas culturas progresistas y que se está reconociendo en las culturas jurídicas de los diferentes estados. Todo esto, todo este tema, es muy importante conocerlo, porque le tenemos al frente las consecuencias de no desarrollar el régimen jurídico de bienes que ustedes quieren llevar adelante durante la vigencia de su relación, es muy importante conocerlo. Y entonces hablemos de ello. Cuando se trata de parejas que quieren contraer matrimonio, no pueden desarrollar una figura jurídica que se denomina el contrato de capitulaciones matrimoniales. En ese contrato, la pareja determina cuál es el régimen de bienes con que va a regir su vida marital y conyugal. En iguales condiciones se puede hablar de las uniones maritales o pluriamóricas. Pueden desarrollar un contrato pre-unión marital donde se hable claramente cuál es la voluntad de los miembros de la pareja o pareja que se conformó pluripareja para desarrollar la vida económica de esa familia. Una vez contraído el matrimonio, no se pueden hacer capitulaciones matrimoniales. Pero si cayeron en cuenta ya casados, ya tarde, que deberían llevar un régimen de bienes separado y regulado, esta pareja puede tomar la decisión inteligente a veces de hacer lo que se denomina una liquidación y disolución de la sociedad conyugal con las ingentes consecuencias que esto tiene. Muchas parejas han tomado la decisión de hacer separación de bienes estando casados y sin el ánimo de divorciarse. Quieren seguir viviendo juntos, pero teniendo un régimen de bienes separado, que cada uno administre sus propios bienes y deudas, que cada uno dirija su patrimonio. Esto lo pueden hacer. Si ustedes se casaron y se dan cuenta que no se entendieron en el manejo y administración de los bienes, pues pueden liquidar la sociedad conyugal de manera inteligente y establecer cómo va a ser el régimen de las obligaciones que cada uno debe atender en materia económica en relación con el otro miembro de la pareja o con la familia. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan y lo sepan. Por ejemplo, si una pareja de casados se da cuenta que uno de los miembros administra mal el patrimonio, pero quiere compartir, seguir compartiendo su vida con ese miembro de la pareja, pues ¿qué puede hacer? Llamarlo a cuenta y decirle, yo quiero vivir contigo, pero no nos entendemos en el régimen económico, tú estás administrando bien los bienes y nos vamos a quebrar. Entonces, liquidemos la sociedad conyugal, sigamos viviendo juntos y determinemos cuáles van a ser nuestras obligaciones de carácter económico en relación con la familia que construimos. Por ejemplo, si pagan renta, es decir, si pagan arrendamiento, ¿con cuánto vas a contribuir? ¿Con cuánto vas a contribuir para los gastos alimenticios, para los gastos de administración de la vivienda y los servicios públicos? ¿Para los gastos de salud? ¿Cómo va a ser tu compromiso? Vamos a vivir juntos, pero tu compromiso va a ser este. Y la administración de los bienes propios de cada uno va a estar en cabeza exclusiva de cada uno y las obligaciones y las deudas van a ser de cada uno. Ese sistema se puede adoptar, aún estando casados, aún queriendo seguir compartir la vida, compartiendo la vida matrimonial. Mucha gente no sabe lo que les estoy planteando, lo que les estoy diciendo. Se puede hacer. Y en casos muy especiales, se debe hacer para evitar la ruina del patrimonio familiar. ¿Por qué? Porque todas las deudas que adquieran los miembros de la pareja harán parte de las deudas sociales o de las deudas de la sociedad conyugal. y hay deudas y obligaciones que solamente favorecen de manera exclusiva a uno solo de los miembros de la pareja o que no tienen que ver con el sostenimiento del hogar o que no tienen que ver con la crianza de los hijos o que no tienen que ver con la salud de alguno de los miembros de la pareja. Esa es una razón importante, suficiente para escudriñar el manejo del patrimonio de la familia que se ha construido. Y si se da cuenta usted, si cae en cuenta usted que ese otro miembro de la pareja la va a llevar o lo va a llevar a la ruina, entonces usted póngale un alto y usted si quiere seguir viviendo con esa persona pues viva con ella pero administre usted mismo sus deudas y sus bienes y establezca después de haber liquidado la sociedad conyugal cómo va a ser la administración de esas obligaciones. Analizando previamente las consecuencias de esa decisión que en algunos casos es muy inteligente. Eso es muy importante conocerlo. Recuerden ustedes que todas las obligaciones, que todas las deudas que se adquieran se reputan de la sociedad conyugal. Se cree que es por causa del bienestar de la familia. Entonces, precisamente hubo una o se produjo una sentencia muy interesante derivada de una acción de tutela donde la Corte Suprema de Justicia se pronunció frente a una decisión judicial proferida por un juzgado del circuito y en segunda instancia por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá donde en la Corte se ordenó al Tribunal rehacer la sentencia e incluir deudas que habían sido excluidas que no habían sido incluidas dentro del inventario de bienes y deudas de la sociedad conyugal. Es por eso, estimados televidentes, que les llamo la atención sobre examinar muy bien cómo se administra el patrimonio de la familia. ¿Quién lo administra? Si se administra conjuntamente, si se administra de manera delicada y responsable, si hay deudas que no se están invirtiendo en la crianza de los hijos o en el sostenimiento de la familia, si son deudas propias o deudas comunes o deudas que benefician la sociedad conyugal, deudas que se adquirieron para el establecimiento del hogar, deudas que se adquirieron para la compra de bienes que benefician la liquidación de la sociedad conyugal y el patrimonio familiar. ¿Cómo es posible que alguien tomó una hipoteca para comprar un apartamento y que luego esa deuda hipotecaria no sea reconocida como una obligación de la sociedad conyugal, sino que esa deuda se le adjudique únicamente al que la tomó en nombre propio? una persona en un momento determinado puede hipotecar los bienes propios para obtener bienes para el establecimiento de la familia y entonces si se demuestra que esa hipoteca sobre un bien propio se constituyó para crear enriquecimiento de la sociedad conyugal de la sociedad de gananciales entonces esa obligación hipotecaria debe ser parte de los pasivos de la sociedad conyugal debe compensarse al cónyuge que hizo ese aporte a la sociedad conyugal lo mismo cuando se trata de uniones maritales de hecho porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa es que existe justicia para todos con Gil Martafur y sus abogados asociados en el equipo de Gil Martafur hay expertísimos y expertas abogadas en el derecho familiar en temas de adopciones tenemos las expertas si usted sabe o quiere tramitar una adopción o quiere oponerse a una adopción cuenta con nosotros en temas relacionados a la privación de la patria potestad cuenta con nosotros en temas de divorcio con mal trato con violencia sobre uno de los miembros de la pareja cuentas con nosotros con la ventaja de que constitucionalizamos todos los procesos que tramitamos en el bufete Gil Martafur abogados asociados nuestra firma tu firma así que lo primero que usted tiene que hacer es mirar como está su familia su patrimonio familiar sus aportes a la sociedad marital o a la sociedad conyugal saber todo eso es importante tomar un papel y escribir me suma o me resta o me multiplica o me divide y eso sirve para tomar decisiones importantes en materia del patrimonio familiar ahora muy ahora muy bien para que lo tengan en cuenta miren las personas que están unidas en unión marital de hecho si se separan cuentan con solo un año oigan bien esa es esa es la diferencia con el matrimonio que en el matrimonio no hay tiempo límite pero en las uniones maritales de hecho solamente tienen un año para proceder si usted me está escuchando si usted conoce una situación de alguien que se separó y estaba en unión marital de hecho y ya va a cumplir un año de separado inmediatamente dígale anota esos teléfonos 315-528-1453 escribe por el whatsapp a Jill Martafur abogados asociados y te agendamos una cita y te asesoramos te orientamos y te ayudamos para que defiendas el patrimonio conseguido durante la unión marital de hecho ¿por qué motivo? porque las personas que están unidas en unión marital de hecho una vez separadas solo tienen un año o después de muerta el compañero o compañera para alegar la existencia y la declaración de unión marital de hecho entonces muchos de tus esfuerzos económicos se pueden esfumar porque en el tiempo los herederos o el compañero permanente que ya está enojado de por sí porque se separó porque la mayoría de las relaciones cuando terminan no terminan elegantemente terminan mal terminan odiándose antes que se querían muchísimo cuando se termina la relación usted conoce con quién fue que se unió o con quién fue que se casó porque todos los espíritus malos todas las actitudes perversas del ser afloran con la ruptura y entonces usted empieza a darse cuenta cómo ese compañero que usted amó o compañera que usted amó le destroza la vida empieza a murmurar de usted ejerce alienación parental sobre los hijos desdibuja su imagen con la opinión pública desdibuja su imagen con sus propios familiares con sus amigos lo pone como un zapato eso es una figura muy interesante para que usted la analice y no permita que eso pase porque eso es maltrato eso es daño a la vida de relación también porque con esa actitud usted está causando daño moral a la persona que se lo está infligiendo así que usted debe asesorarse usted cuando termina una relación de ese tipo debe tomar decisiones frías en lo económico en lo relacional en lo personal y en lo familiar usted necesita buena asesoría y nosotros contamos con el equipo de psicólogas trabajadoras sociales neurólogas neurólogas psicólogas forenses y todo el equipo de profesionales que se necesitan para sacar adelante la defensa de su causa usta incluyendo contadores porque se necesita la parte económica porque es muy importante cuando ya termina la relación esa se convierte en la parte más importante ni siquiera son los hijos es la parte económica por eso los esposos se destruyen hay una película muy famosa de hace muchos años de la década de los ochenta se llama la guerra de los rouses para que usted no llegue allá usted necesita una inteligente una apropiada una pertinente adecuada y oportuna asesoría y Gil Marcafura abogados asociados y su equipo de profesionales del derecho y de las demás áreas del conocimiento que usted requiera estamos listos para darte un acompañamiento integral total y efectivo ¿por qué? porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no sirve de excusa teléfono clave a 315-528-1453 884-3306 no se les olviden esos teléfonos son de gran bendición esos teléfonos les pueden ayudar muchísimo tenemos una experiencia de más de 40 años de ejercicio profesional y Dios nos ha dado lengua de escribiente más ligero inteligencia especial para ayudarles a defender sus justas causas así que ustedes no lo duden un segundo ahora bien cuando termina el matrimonio por A o B motivo se separan de hecho ¿qué es lo primero que hay que hacer? pedir dirección divina uno y segundo buscar al abogado y Gil Martafur abogados asociados estamos listos para ayudarte 315-528-1453 884-3306 esos teléfonos estimados amigos televidentes les pueden salvar el patrimonio la vida futura la vida relacional la vida de familia los pueden salvar de una cárcel también por el tema de alienación parental por el tema de falsas acusaciones por el tema de violencia económica tantas cosas tantos episodios que se pueden presentar después de la ruptura matrimonial no lo eches en saco roto anota esos teléfonos te van a servir escríbenos desarrolla una empatía una cercanía con nosotros ahí te voy a escribir yo mismo Gil Martafur abogados te voy a agendar la cita si necesitas nuestra psicóloga o nuestras psicólogas ahí van a estar nuestras trabajadoras sociales ahí van a estar el litigio aún en el campo del derecho de la familia debe ser muy estratégico muy inteligente debe estar acompañado de la prueba fehaciente pertinente oportuna adecuada determinante para llevar a los jueces de la república a erigir de manera sana lógica el concepto que se manifiesta se expresa en una sentencia que puede en un momento determinado salvar tus intereses salvar tus hijos salvarte a ti o perjudicar tus intereses por eso la asesoría oportuna adecuada y eficaz es lo mejor que puedes hacer y la decisión la debes tomar cuando viene la ruptura cuando estás a punto de romper anticiparte a los hechos recibir los consejos oportunos porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley no te sirve de excusa esto es justicia para todos con Gil Martafur y sus abogados asociados recuerden nuestra sede principal en Colombia está en la ciudad de Cali en el edificio Colombia precisamente en la carrera tercera número 10 12 quinto piso ahí estamos en la misma cuadra de la DIAM la DIAM está en la esquina de la carrera tercera con 11 y el Colombia en la esquina de la carrera tercera con 10 yo estoy en el quinto piso Gil Martafur abogados asociados justicia para todos la firma Gil Martafur y entonces es una gran alegría decirles que cuentan ustedes con un excelente equipo con un acompañamiento justo serio concienzudo donde se les aportan todas las herramientas a los clientes para ayudarlos en ese proceso de defender las justas causas de sus hijos de sus bienes y de su propia persona así que me da muchísima alegría muchísimo regocijo ser su acompañarte ser su cómplice ser su amigo en el ejercicio de la defensa justa de sus derechos de tal manera que si usted aportó bienes esos bienes que se aportaron a la sociedad conyugal y que eran propios y que no eran de los gananciales esos bienes le deben ser compensados por eso cuando se presenta el inventario de bienes y deudas se debe estar muy seguro de los valores a valor reales de sus bienes para que usted no salga tumbado igualmente muy certero en los bienes que se van a inventariar y en los bienes que se deben excluir y en los recursos que se deben o que se deben compensar al miembro de la sociedad conyugal que aportó bienes y que no se le están compensando en la contestación de la demanda de liquidación de sociedad conyugal que no está tan importante porque además de la cosa personal que surge en el alma de los que se están divorciando porque está rompiendo una relación contractual solemne que juró que duraría hasta el fin del fin y que se amarían y que serían felices y comerían perdices eso es un un daño interior para aquel que es víctima para aquel que sufre el tema del divorcio ese es un dolor muy grande es una situación muy terrible para la persona que no quiere divorciarse porque cuando ambos quieren divorciarse todo es más fácil porque sencillamente se ponen de acuerdo sobre los términos del divorcio sobre las obligaciones alimentarias entre sí y para con los hijos o los miembros de la prole los descendientes muy fácil si se ponen de acuerdo muy fácil pero cuando por ejemplo uno de los cónyuges se enamoró de otra persona y se fue y se faltó al pacto matrimonial de fidelidad o se faltó al pacto matrimonial de cumplir con los débitos conyugales de solidaridad de prodigarse amor físico eso causa un dolor profundo en el alma y la gente regularmente no se pone de acuerdo fácilmente no se pone de acuerdo fácilmente entonces viene el divorcio contencioso y ahí es donde se alegan las causales y ahí es donde se busca un cónyuge culpable para que el cónyuge culpable sea condenado a pagar alimentos y si el juez de la república como es la costumbre no reconoce alimentos que porque el cónyuge inocente tiene capacidad económica entonces yo les explicaba aquí de manera clara que existe la posibilidad de solicitar una indemnización para el cónyuge víctima de violencias como si fuera un proceso de responsabilidad civil por daño y se puede solicitar dentro del mismo proceso familiar que se está tramitando precisamente una sentencia de hace poco tiempo de la corte constitucional reconoció para las parejas donde hay un cónyuge inocente inocultable que si se demuestra el daño se puede solicitar la compensación económica por supuesto que se puede hacer solo probarlo solo no constitucionalizarlo y nosotros lo hacemos con usted y para usted esto es justicia para todos con Gil Martafur y sus abogados asociados recuerden que mi pueblo perece por falta de conocimiento y que la ignorancia de la ley no sirve de excusa que hay unos teléfonos allí en pantalla 884-3306 un teléfono fijo que te puede servir y ese celular que es whatsapp y ahí tú puedes pedir tu cita también 315-528-1453 315-528-1453 anótalo por favor te va a ser de gran ayuda y bendición compártreselo a alguien que tiene una situación delicada a nivel familiar con nuestro equipo les ayudaremos son 40 años de ejercicio profesional y de bufete de abogados de firma legal con reconocimiento que podemos llegar y sacar adelante sus causas justas en diferentes sitios del país donde tenemos nuestras sedes en Bogotá Medellín Santa Barta en esas ciudades del país y en Cali por supuesto podemos desde esos sitios ayudarles en las diferentes áreas del conocimiento legal con nuestros diferentes equipos de profesionales del derecho hoy el litigio tiene que ser estratégico y en equipo hoy el litigio tiene que ser inteligente lógico sumando conocimientos y fortalezas de toda índole sobre todo un conocimiento que utilice el pensamiento lógico crítico hoy debe existir en el litigante un conocimiento integral de lo sociológico lo antropológico lo jurídico lo político y sobre todo lo humano lo psicológico hoy el derecho va acompañado de conocimiento de las tecnologías de innovación en los diferentes campos del conocimiento humano y usted cuenta con nuestro apoyo con nuestro ejercicio sencillo solidario inteligente preponderante y sobre todo incisivo y apasionado para defender con ahínco con conocimiento sus justas causas nos armamos aún de lo espiritual esto es siempre queremos defender causas justas cuando vemos que una causa manifiestamente es injusta no la aceptamos no vamos a ir contra algo manifiestamente perverso no no lo aceptamos no no nos solidarizamos con ese tipo de conductas y actitudes cuando va alguien queriendo hacerle daño a otra persona o personas lo aconsejamos no hagas eso porque lo que el hombre siembra cosecha eso es lo que la gente no ha entendido que la mala siembra te trae una cosecha que tongo le pegó a borondongo y verondongo a Bernabé como dice la canción esa famosa de la sonora matancera que cantaban nuestras abuelas no señor todo lo que usted siembra cosecha no haga mal no desee mal no determine mal no piense hacerle daño a otro porque todo lo que usted hace malo lo recibe usted lo recibe usted y su familia la avaricia no trae bendición la avaricia trae destrucción y muerte prematura la envidia eso trae ruina y las personas que sufren envidia no pueden dormir en paz y se enferman de diferentes enfermedades de tipo inmunológico la doctora Jenny Orejuela que nos está escuchando ella sabe como se somatiza ese tipo de emociones perversas usted solamente quiera hacer el bien y cuando le toque defenderse hágalo bien cuando le toque poner punto final a una situación hágala bien cuando le toque buscar una asesoría adecuada idónea inteligente ya sabe que ahí estamos para servirte Jill Martafur abogados asociados esta es nuestra firma legal les decía estimados televidentes entonces que se pueden pedir compensaciones económicas para el cónyuge que hizo aporte de bienes dentro de la sociedad conyugal y que no se le están reconociendo si no se le reconoció el aporte que usted hizo a la sociedad conyugal estimado televidente usted puede pedir que se le compense pero usted tiene que tener una defensa adecuada con conocimiento con experiencia con bastante jurisprudencia en su cabeza y en sus anaqueles para enriquecer el aporte de derecho el sustento de derecho que apoya ese sustento fáctico de hecho que usted le está presentando al juez de la república dame tus hechos y te daré el derecho cuando usted aprende a dar esos hechos probándolos adecuadamente a través de las diferentes maneras probatorias establecidas en nuestra legislación procedimental entonces usted gana el proceso y si el juez no observa no analiza la prueba real tal y como está presentada y va contra la evidencia entonces usted estimado televidente puede cuestionar la decisión de ese juez ¿cómo? impugnándola con suficientes razones de derecho hasta llegar a casación si le toca porque hay gente que no para en la pelea de defender sus intereses por ejemplo nuestro equipo legal cuando estamos seguros de una razón de hecho nosotros no paramos si el funcionario de primera instancia falló en contra y vimos que se equivocó pues nos vamos a la segunda instancia y ahí sustentamos ahí argumentamos y si toca entender que ese juez se equivocó con dolo es decir con mala fe que quería favorecer unos intereses en detrimento de quien tenía la razón pues aconsejamos el prevaricato el prevaricato es un delito en que pueden incurrir los funcionarios que tuercen el derecho a los funcionarios torcidos a esos se los denuncia por prevaricato por omisión cuando tenían que hacer algo y no hicieron lo que tenían que hacer o por acción cuando ellos mismos ejecutaron con sus propias manos el delito o cuando permitieron que el delito se cometiera o cuando no vieron lo que tenían que ver y se hicieron los de la vista gorda dejar hacer dejar pasar no ustedes cuentan con nosotros y nosotros vamos a poder ayudarles en la defensa de sus justas causas ¿por qué? porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa digamos entonces que el matrimonio se terminó por cualquiera de las causales establecidas en la ley a las cuales ya les he hecho referencia ¿cuál es el paso siguiente? buscar el abogado aquí estamos iniciar el proceso ya sea de mutuo acuerdo ya sea contencioso pero iniciarlo obtener la sentencia para que el juez diga en el fallo que se declara disuelta la sociedad conyugal y que puede procederse a su liquidación en ese instante estimados televidentes se termina la sociedad de gananciales cuando el juez declara la disolución de la sociedad conyugal ahí vio ahí terminó ahí acabó todo pero ¿qué pasa? oigan bien lo que les voy a decir en el caso de los casados que se separaron de hecho cada uno cogió por su lado se fueron cada uno consiguió su nueva mujer pasaron los años y no hicieron lo que tenía que hacer no legalizaron esa ruptura entonces por ministerio de la ley porque así le dice la ley que todos los bienes que ingresan a la vera el patrimonio de cada uno de los cónyuges se reputan como de la sociedad conyugal y yo les he contado historias muy dolorosas recuerdo el caso de el propietario de una importantísima firma de acarreos en Colombia que se casó con una mujer duró muy poco tiempo con ella era muy pobre oigan bien esta historia no tenía nada se fue sin nada pero al cabo de los años consiguió una mujer muy valiente muy valiosa como Abigail la de la escritura la esposa del necio de Naval que luego fue esposa de David porque David la eligió por su gran inteligencia y su gran belleza interior y física ¿y saben qué pasó con ese hombre? se volvió riquísimo al lado de otra mujer pero él no había liquidado la sociedad conyugal él no había legalizado la ruptura de ese matrimonio él no lo hizo ella tampoco ella volvió y se unió a una persona con esa persona tuvo muchos hijos y al cabo de los años ella se percata que su ex marido es el hombre que sale en grandes propagandas de televisión y en grandes afiches como un gran acarreador de menajes en Colombia y entonces esa persona consulta y precisamente nos consultó a nosotros y esa persona fue por la mitad de los bienes de ese hombre que fue insensato por eso la reflexión hay que ser sensato si usted terminó una relación termínela haga el divorcio legalice la situación cese los efectos civiles del matrimonio religioso si se casó por la vía religiosa es decir los que se casan por la iglesia católica o por cualquier iglesia protestante si se casan por el rito religioso entonces si terminan esa unión entonces eso hay que cesarlo y hay que proceder a la disolución patrimonial se declara en estado de disolución disuelta la sociedad conyugal y se ordena la liquidación es decir liquidar qué le toca a usted qué me toca a mí cuáles son sus deberes cuáles son las mías qué compensaciones tengo yo qué compensaciones tiene usted qué obligaciones a futuro le tocan a usted cuáles a mí eso es liquidar si usted no lo hace perdió como en el caso que les estoy relatando un tipo que no había conseguido nada con su pareja original con quien se casó pero con la otra pareja que consiguió esa lo llevó a la cima se hicieron ricos tenían muchas pero muchísimas tractomulas camiones doble troque para transportar menajes mercancías y la primera esposa que ya tenía marido tenía hijos todo esta se dio cuenta y el hombre no tuvo hijos mira y recuerda que los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan del marido es decir que esta señora hubiera podido escribir los hijos que tuvo con el compañero de vida como hijos del marido no lo hizo porque no sabía porque mi pueblo perece por falta de conocimiento pero en caso mire en caso de que ese señor gran transportador se hubiera muerto los hijos que le nacieron a la señora hubieran podido ser inscritos como hijos del marido es decir del que se casó con ella se dan cuenta la inteligencia de tener las cosas en orden eso es muy sabio hacerlo entonces si usted se separó de hecho inmediatamente mire ahí hay un teléfono 315 528 1453 escriba por whatsapp dígame me llamo así y quiero una cita con ustedes con mucho gusto vamos a poderte ayudar para que legalices para que protejas tu patrimonio para que disuelvas esa sociedad conyugal aún mira si tú no tienes ningún bien y dices es que no tenemos nada que vamos a hacer grave pasa lo que le pasó al gran transportador al gran acarreador de bienes no tenían bienes pero luego consiguió todos esos bienes hacen parte de la sociedad conyugal que no se disolvió mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa y para eso para orientarte para guiarte está Gil Martafur anótalo Gil Martafur Gil Martafur y sus abogados asociados y estamos para guiarte y para servirte esos teléfonos claves 315 528 1453 y como le vamos a llamar a este programa del día de hoy disolución de la sociedad conyugal y marital con Gil Martafur y sus abogados asociados cuando ustedes busquen disolución disolución de la sociedad conyugal entonces van a entrar a este programa compártanlo y visítenos el señor los bendiga y los guarde bendiciones mil hablaron con Gil Martafur Ramírez y sus abogados asociados bendiciones mil y sus abogados y sus abogados y sus abogados y sus abogados a este programa Gracias.